Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Aquí intento hablar de una manera clara y no muy rápida. ¿Por qué? Porque esto es un podcast principalmente para aquellos que están aprendiendo el idioma. Últimamente he visto varios comentarios de gente que se queja. Quejar es cuando no estás de acuerdo con una situación y dices algo al respecto. Se quejaban porque yo hablo muy despacio. What a surprise. Claro que hablo despacio. That's the whole point. Si no te gusta, no pasa nada. Ok, lo primero. ¿Quién me creó? Taylor Swift. Ya. Quiero saludar a mi padre porque yo sé que él ve todos los vídeos y esta semana me ha comentado mucho sobre los últimos episodios y como sé que lo va a estar viendo ahora mismo, quiero saludar a ese hombre. Hoy vamos a hablar de un tema fácil. Un tema fácil que va a ser el otoño o las estaciones. Una estación no es solamente el lugar donde esperas al autobús. También es una estación del año, como verano, otoño, invierno, primavera. So, like a season. Season. Ahora mismo estamos en otoño. Hoy es 2 de noviembre de 2024. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Estamos en otoño y el otoño es una estación que dura muy poco. Evidentemente depende de donde vivas. Podrás. Podrás experimentar el otoño con todas sus características o no. Pero donde yo vivo tenemos otoño. El otoño. Qué bonito. Es esa época del año muy limitada donde eres capaz de admirar la belleza de la vida. Porque las hojas de los árboles se vuelven amarillas, naranjas, marrones. Y si observas el mismo árbol durante 2-3 semanas, puedes ver el progreso. La evolución de la naturaleza. Cómo las hojas caen al suelo y cómo los árboles se quedan desnudos. Es bonito. Yo, en frente de mi ventana, tengo un árbol. Y durante el año saco fotos al mismo árbol porque luego me gusta mirar hacia atrás en la galería y ver el progreso de este árbol. Y no es como el verano. En verano tienes 2, 3, tal vez 4 meses con esa característica del verano. Ese calor, el poder ir a la playa. Puedes experimentarlo y disfrutarlo durante mucho tiempo. Pero el otoño es una cuestión de 2-3 semanas para mí. Una cuestión de it's a matter of. Las hojas como caen. Eso en 2-3 semanas. El caminar por la naturaleza y ver ese paisaje en naranja es tan bonito y tan único. Y además eres capaz de admirarlo más porque sabes lo que viene después. Después viene el invierno. La depresión. El frío. La oscuridad. La nieve que es preciosa durante el primer minuto. Pero luego se convierte en marrón. Sucia. Así que el otoño es como la paz antes de la tormenta. El otoño también tiene fiestas que personalmente me gustan. Por ejemplo, Halloween. Realmente no lo celebro. No lo celebro. No lo celebro. I'm a fake. Soy muy fake. Muy falsa. Porque digo que me gusta pero no celebro. No celebro nada yo. Pero me gusta ese ambiente de... ¿Cómo se dice en español? Spooky. Como ese ambiente de que da mal rollito. Algo cuando algo da mal rollo. Slang en España. Cuando algo da mal rollo. Algo es spooky. Algo te produce inquietud. Te da un poquito de miedo. Los espíritus. Los fantasmas. No sé. Es como la atmósfera perfecta. También otoño es el mejor momento para escuchar canciones tristes. Para ahogarte en esa tristeza. Ahogarte. Oh. To drone. Es la época perfecta para escuchar Evermore. Folklore. Estos dos álbumes de Taylor Swift. Esta es la época perfecta. Además, como en otoño, los días ya empiezan a ser más cortos. Y después de pasar por el verano, se agradece poder cenar antes, irte antes a dormir. Todavía no te has aburrido de tanta oscuridad. Es el principio de la época invernal. Y por eso, estas nuevas características del día, como acostarte a las 10 de la noche, son emocionantes. Porque es demasiado pronto. Demasiado pronto, quiero decir, todavía estamos en octubre. En diciembre no nos hará tanta gracia. La siguiente estación es el invierno. Ya hemos hablado un poco sobre el invierno. No es mi estación favorita, claramente. Algo que caracteriza el invierno tal vez sea los deportes. Los deportes de invierno, los deportes relacionados con la nieve, son bastante característicos de esta estación. Por ejemplo, el ir a esquiar. El hacer snowboarding. La verdad, no sé si me gusta. No he probado estos deportes. No soy de esas personas que en invierno se va a Suiza a esquiar. Not yet. Obviamente, también, las navidades, el año nuevo, son celebraciones de esta época. Son celebraciones que mueven la economía. ¿Y a quién no le gusta recibir regalos? ¿A quién no? Sí, ok, lo importante es compartir momentos. Hacer feliz a los demás. Shut up. Vamos con la siguiente estación. La primavera. La primavera también tiene su encanto. El encanto charm. Tiene su encanto, no se puede negar. Nos empezamos a ilusionar. Empezamos a ser felices. Porque notamos, notamos, we realize, notamos que los días son más largos. Notamos que las temperaturas están subiendo. Vemos que las flores florecen. Hay más color en la naturaleza. Y yo creo que, en general, nuestro humor mejora. Y la cuarta y última estación sería el verano. El verano es la estación favorita de tanta gente. Y con razón. El verano ha merecido estar en ese puesto tan alto. El verano merece la medalla de oro. Sobre todo si eres joven. Si eres joven, desgraciadamente yo ya no me considero en esa categoría y lo voy a explicar ahora. La gente joven que está en la escuela, en el instituto, en la universidad, puede explotar el potencial del verano. Esa es la gente que tiene dos, tres meses de vacaciones en verano. Dos, tres meses de vacaciones para descansar. Algunos trabajarán todavía, pero, listen, la idea de tener dos, tres meses de vacaciones es un sueño que muchos querríamos. Recuerdo ser pequeña y a finales de agosto yo ya estaba emocionada por empezar la escuela. Yo tenía ganas de volver al colegio y tener mis bolígrafos, mis cuadernos, volver a la rutina, mis deberes. Estúpida. Era estúpida. Life was good and I didn't know. Ahora sería eso impensable. Porque de adulto no tienes meses de vacaciones simplemente porque es verano. A nadie le importa que sea verano. Tienes que trabajar igualmente. Puedes pedirte una semana, dos de vacaciones, pero estoy segura de que en este caso, cuando estás a punto de terminar tus vacaciones, no estás pensando ¡Ah, qué bien! ¡Qué ganas de volver a la oficina! Ya estoy cansada de descansar tanto. Estoy cansada de poder vivir mi vida sin tener que ir a la oficina. You know what I mean. It's different. Así que por eso pienso que cuando eres joven, uff, explotas al 100% el verano. Luego ya cuando eres más mayor, pues sí, evidentemente disfrutas el buen tiempo y ese ambiente de vacaciones, pero nunca volverá a ser lo mismo. I'm sorry. Hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que hayas podido aprender alguna palabra nueva y que te haya sido útil. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.